Hola, un saludo cordial para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Giraldo y soy profesor de fisiología en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Estaré con ustedes en este curso de Morfofisiología Animal y espero que podamos contactarnos a través de estos medios virtuales para discutir los temas o resolver dudas. En la video clase de hoy vamos a hablar de algunos principios físicos que explican el movimiento de los fluidos, como lo son la sangre y el aire dentro de un sistema de tubos, como el sistema cardiovascular y el sistema ventilatorio. Aclaro que no tengo una formación especializada en física, pero ya que esta es una de las ramas nucleares que explican a la fisiología, pretendo describir algunos principios desde mi perspectiva. Los invito a que, si quedan motivados con estos conceptos, los amplíen y corrijan con los nuevos conocimientos en física moderna. También deseo que tengan presente que, a pesar de que vamos a centrarnos en el movimiento de la sangre y del aire dentro de sus respectivos sistemas, no olvidemos que estas son dos rutas de administración de fármacos y que los principios que vamos a explicar aplican para la distribución de estos en los diferentes tejidos de un animal. Para iniciar voy a intentar responder a la pregunta que permite que la sangre o el aire se mueva a través de un tubo o de un sistema de tubos como lo es el sistema cardiovascular o el sistema respiratorio. El movimiento de estos fluidos está determinado por una diferencia de presiones entre dos puntos, ya sea de los vasos sanguíneos o de las vías aéreas. Eso significa que aquí hay una presión 1 y aquí hay una presión 2, que son diferentes. El movimiento de estos fluidos está determinado por una diferencia de presiones entre dos puntos, de los vasos sanguíneos o de las vías aéreas. O sea, se van a mover de un sitio de mayor presión hacia un sitio de menor presión, como lo pinta aquí la flecha. Esta diferencia entre presiones se conoce como gradiente de presión. Bien, ese es el principio básico para entender cómo se mueve la sangre o el aire dentro de los ambos sistemas. En el sistema cardiovascular, la presión mayor está determinada por la presencia del corazón y determina el gradiente que permite el flujo de sangre a través de las arterias, los capilares y las venas, donde pues estos vasos tienen una presión más baja. Definir estas presiones depende de la dirección del flujo del aire. O sea, tenemos los animales dos momentos durante la ventilación. Un momento donde sacamos el aire, o sea, la expiración, y un momento donde ingresamos el aire, o sea, la inspiración. Durante la inspiración, la presión atmosférica, o sea, el aire, tiene una presión mayor comparada con los alvéolos pulmonares, donde la presión debe ser menor y eso permite que el aire fluya hacia adentro de los pulmones. Sin embargo, durante la expiración, este juego de presiones, pues debe ser inverso, o mejor dicho, la presión en los alvéolos pasa a ser la presión mayor y la presión atmosférica pasa a ser la presión menor. Y eso permite que el aire, pues fluya hacia afuera. Ahora, si vamos a dar una definición aproximada de lo que es presión, podemos decir que es la magnitud física representada por la fuerza que genera un número de partículas sobre un área superficial. Aquí acabo de pintar un área cualquiera y podemos pintar con bolitas las partículas. Entonces, aquí tendríamos un sistema donde la presión está determinada por el número de bolitas sobre el área que tenga esta superficie, que aquí pues la estamos simplemente poniendo como una demostración. Eso sería igual a la presión que tiene este sistema. Por lo tanto, ya que la presión está definida por el número de partículas, es importantísimo definir qué tipo de partículas son las que están presentes y sobre qué superficie la están ejerciendo. Por ejemplo, la presión hidrostática arterial está determinada por la cantidad de agua que hay en las arterias. En ese caso, si un animal, suponiendo que el cuadrado aquí del área superficial son los vasos sanguíneos y las bolitas son las partículas de agua, suponiendo que un animal pierda agua, por ejemplo, durante una deshidratación, en este caso que pase de 5 a 3, la presión arterial está disminuyendo porque tenemos menos partículas sobre la misma área superficial. En el caso de la presión que ejerce el aire en los alvéolos pulmonares, es posible disminuirla si estiramos los alvéolos, o sea, si aumentamos su área superficial, ¿cómo ocurre cuando estamos estirando los pulmones durante la inspiración? Voy a explicarlo acá. Entonces, aquí teníamos un animal que la presión hidrostática pasó a ser menor porque perdió moléculas de agua, o sea, porque se deshidrató. Aquí, bajó la presión comparada con el sistema de arriba. En el caso que quisiéramos también bajar la presión, pero sin modificar el número de partículas, la estrategia, entonces tendríamos las mismas 5 partículas, la otra estrategia que pueden hacer en este caso, por ejemplo, los pulmones, es agrandando el área superficial, como cuando estiramos los alvéolos a partir de los músculos de la caja toráxica para favorecer el proceso de ventilación, o sea, que la presión en los alvéolos sea menor comparada con la atmosférica. Es momento de definir otro concepto importante para hablar del movimiento de fluidos, y es en el que vamos a hablar un poco más. Se denomina el flujo. El flujo corresponde a la cantidad de fluido que pasa por un sitio específico en un tiempo determinado. Algunos conceptos similares que quizás hayas escuchado son el caudal, por ejemplo, de un río, o la corriente o amperaje que tiene un sistema eléctrico, en el caso del flujo eléctrico. En fisiología solemos definir el flujo como el volumen de sangre que pasa por un vaso en un momento determinado, o el volumen de aire que pasa por un bronquio o la tráquea. Regularmente en fisiología hablamos en términos de un minuto. Con relación al flujo, el gradiente de presión se comporta como una variable directamente proporcional, lo que significa que al aumentar este gradiente el flujo aumentará. Entonces, en la fórmula de flujo aquí tendríamos P1 menos P2. Se comportan de manera directa. O sea, si esta variable aumenta, esta variable también aumentará. Sin embargo, hay una variable que es inversamente proporcional al flujo, que se opone a él y que se conoce como la resistencia. Entonces, si la ubicamos aquí abajo en el denominador, el valor de esta variable se opone al flujo. Se comporta de manera inversamente proporcional. La resistencia es igual a una constante de 8, multiplicada por la longitud del tubo por donde va a fluir la sangre o el aire y multiplicada por la viscosidad del fluido, en este caso, la viscosidad de la sangre o del aire. Y todo esto está dividido por pi, por el número pi, por el radio del tubo elevado a la 4. En otras palabras, la longitud y la viscosidad se comportan como variables directamente proporcionales a la resistencia. Aquí son directamente proporcionales. Y el radio del tubo se comporta como variable inversamente proporcional a la resistencia. Vamos por partes. En el caso de la longitud del tubo, al aumentar su longitud, aumentará la resistencia y, por lo tanto, disminuirá el flujo y viceversa. Este fenómeno particular de aumento en la longitud ocurre, por ejemplo, cuando los animales estamos en crecimiento, donde los vasos sanguíneos y las vías aéreas aumentan su longitud en la medida en que el animal crece. Entonces, si la longitud de estos vasos o de estos bronquios está aumentando y la resistencia está aumentando, sería muy difícil garantizar el flujo de aire o garantizar el flujo de sangre. Por lo tanto, en la medida en que crecemos, también es necesario aumentar la presión. Y en ese caso, pues tenemos cada vez corazones más grandes, a la par de que los tubos van creciendo, y pulmones con músculos de la caja toráxica también más grandes. La viscosidad de un fluido ejerce más resistencia al flujo si las moléculas de su composición chocan más entre sí o si chocan más con la superficie por donde se desplaza. Normalmente, la viscosidad se mide, pues, comparándola con el agua pura, deslizándose por una superficie pulida inclinada. En el caso de la sangre, se puede aumentar la viscosidad si se aumenta el número de eritrocitos, fenómeno que se conoce como policitemia. O si se deshidratan. Al perder agua, pues, en el mismo volumen de sangre hay mayor cantidad de... Pues, ahí está ocupando más espacio los glóbulos rojos que el agua y la viscosidad también aumentaría en la sangre. Al aumentar la viscosidad, entonces, pues, se aumentaría la resistencia al flujo y, pues, para poder hacer fluir la sangre en ese caso, pues, el corazón tendría que aplicar mayor presión. Cambiar la viscosidad del aire, pues, normalmente no es tan dramático, pero, pues, también sería posible en el caso que respiráramos en un ambiente donde hubiesen muchas partículas diluidas en el aire. Lo cual, pues, aumentaría también su viscosidad y sería mucho más difícil de hacerlo fluir. Por último, nos queda discutir la que quizás es la variable más importante para determinar el flujo, y es el radio del tubo. Resulta que si el radio del tubo disminuye, la resistencia aumenta y se disminuirá el flujo. En cambio, si el radio del tubo se incrementa, hay menos resistencia y se aumentará el flujo. Una observación muy importante es que en la ecuación de resistencia el radio se encuentra elevado a la cuarta potencia, lo que significa que no se necesitan grandes cambios en el radio para obtener grandes cambios en el flujo, ya que la resistencia se afectará en proporción de cuatro por cada cambio en el radio. Los vasos sanguíneos regulan el flujo a los tejidos realizando dos fenómenos, o vasoconstricción o vasodilatación. O en otras palabras, disminuyendo o incrementando su radio. De esa manera, se puede tener un menor flujo o un mayor flujo respectivamente hacia los tejidos. En los bronquios ocurre este mismo fenómeno para el flujo de aire, pero se denomina broncoconstricción o broncodilatación. Los vasos sanguíneos, como los bronquios, pueden modificar su radio de una manera regulada por el sistema nervioso autónomo. Ya que, pues, tanto los vasos sanguíneos como los bronquios están rodeados de músculo liso que, si se contrae, reduce su radio y, si se relaja, pues, aumenta su radio modificando de esa manera la resistencia y el flujo de sangre o de aire. Acá debemos aclarar algo importante con relación a los cambios del radio y su efecto en la resistencia al flujo. Por anatomía, sabemos que tanto los vasos sanguíneos como los bronquios aparentemente se van haciendo cada vez más delgados en la medida en que avanzan en el sistema. Esto significaría que, ya que este radio es más grande que este, acá la resistencia sería menor y acá la resistencia sería muchísimo mayor. Si notan, si esta fuera la disposición de los vasos sanguíneos o de los bronquios, pues, tendríamos que el flujo sería muy poco al final del sistema, lo cual, pues, no nos interesa. Nos interesa es que tanto la sangre como el aire sí fluyan. Pero, pues, realmente, si hacemos un análisis preciso de la anatomía, el comportamiento de los vasos sanguíneos o de los bronquios no es este. La resistencia, al contrario de lo que creemos, realmente va disminuyendo. Situación que es necesaria, pues, como decíamos, para poder garantizar el flujo de sangre hasta los capilares o de aire hasta los bronquios de albebros. Esto ocurre porque ambos sistemas tubulares se van ramificando en tubos cada vez más pequeños, pero en mayor número, como si fuera un fractal. Me explico. Un tubo como la tráquea se divide en tubos más pequeños, por supuesto. O sea, estos dos que estoy pintando tienen menos radio que la tráquea, pero son dos. O sea, la tráquea se está realmente ramificando. Igual pasa con los vasos sanguíneos. Entonces, miren lo que sucede acá. Esta primera parte del sistema tiene un radio, vamos a decir, uno. Que lo podemos... Si hiciéramos un corte, tendríamos un circulito más o menos así. Este segundo tubo tiene un radio 2, que es más pequeño que el radio 1 y si lo cortáramos, pues tendríamos un circulito más pequeño que este, pero realmente tenemos dos círculos, o sea, dos tubos. Y acá tenemos radios más pequeños comparados con el anterior, pero tenemos cuatro tubos. Si sumamos el área superficial de cada uno de estos círculos, realmente tendríamos la situación de que la suma de estos dos tubos es mayor a la suma del tubo 1 y la suma de estos cuatro tubos es mayor a la suma de estos dos y por lo tanto el 1. En otras palabras, el radio no se está disminuyendo, sino que realmente se está aumentando. Y si el radio se aumenta, pues ya sabemos que la resistencia se disminuye. O sea, si tuviéramos acá una resistencia 2 y aquí una resistencia 1, pudiéramos decir que la resistencia 2 es menor a la resistencia 1 y por lo tanto se garantiza el flujo. Una traca de un bovino, por ejemplo, tiene un radio de 2 centímetros y se divide en dos bronquios principales de un centímetro y medio cada uno. Pues noten que el flujo de aire que pasa a los bronquios se reparte en dos tubos que si sumamos sus radios tendrían un total de 3 centímetros, o sea, mayor que el de la tráquea y así sucesivamente como lo acabamos de ver en estas ramificaciones. Hasta este punto, hemos visto que principios físicos permiten el movimiento de sangre o de aire dentro de sus sistemas tubulares. La premisa es permitir que la sangre llegue a todas las células de los tejidos y que el aire llegue a todos los alveolos pulmonares para realizar un nuevo fenómeno, el intercambio de sustancias mediante difusión.